La gente no lo cree, pero es la verdad. Las rentas en Miami están por las nubes. Le voy a dar algunos precios. Un estudio está aproximadamente entre $1,500 y $1,600 dólares mensuales. Un estudio, ahora un apartamento de una habitación, tiene un costo promedio de $2,200, $2,300 dólares. De una habitación, ahora de dos habitaciones, un apartamento puede costar en promedio unos $2,800 a $3,000 dólares. ¿Ustedes se imaginan lo costoso que está rentar un apartamento en Miami? Así que si está pensando en venir a vivir a Miami, piénselo muy bien antes. Informo para ustedes, Rafael Pedrosa. Gracias por ver el video.